¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Nosotros somos la familia Gómez Salamanca. Muchas gracias por haber llegado a este vídeo. Les comentamos lo que vamos a hacer el día de hoy es ir donde aquella emprendedora que en un vídeo anterior les comentamos en el vídeo que se llama comprando nuestra despensa se lo vamos a dejar por aquí en una esquinita para que también cuando se acabe este vídeo vayan y vean ese ella vende sólo productos de aseo abajo y arriba vamos a ir donde ella vamos a mostrarles a ustedes los precios ver cómo nos va acompáñennos ellos han pintado unas huellitas aquí ya una huellita lo más bacana que lo llevan a uno al lugar antiguo Amigos, mi afuera, hola, bienvenidos lo que están preparando aquí es el límpido que ya hizo agua con hipoclorito de sodio y están pasando un litro es un límpido más concentrado que los otros comerciales, un poco más fuerte ustedes no van a creer todas las personas que vienen a este lugar en el día entra y sale personas, entra y sale gente miren las personas que hay aquí en ese momento esta señora esperando su tarro de límpido ya la señora ahí lo está empacando y miren estas otras dos personas también están esperando para llenar sus tarros de jabón bueno aquí les vamos a mostrar un paneo de la tienda aquí pueden observar lo que ella vende sus productos de aseo en tarros, en bolsa en todas las presentaciones, ambientadores de todo, cera aquí pueden observar les estamos mostrando, ella vende kits de de limpieza de todo jabón para la ropa en polvo líquido ahí pueden también ver los precios papel higiénico de verdad que es muy económico hay productos muy muy económicos y muy buenos ya son unas expertas compradores esto es detergente para ropa color esto es detergente para ropa color este es esta marca tante citronela? no, este es limón limón bicarbono o frescura cítrica ven mira para acá a dos mil doscientos de litros si la persona trae tal los tarritos la persona debe traer el tarro así este es lavanda eso sí también puede dar, ¿cierto? todos estos son para pisos ah ya los tres y este es otro tipo de limón y este también los precios son iguales o este varía el precio? son iguales doscientos el litro por ejemplo mira uno compra la bolsa y ya teniendo el tarro y te lo imagino porque salen en el color claro usted tiene la tapa? vale gracias este es el emprendimiento que nosotros les habíamos dicho en el video nosotros compramos las cosas de aseo y la atención al cliente aquí es súper 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 bacana sí papel higiénico barato seis rollos por cinco mil quinientos gracias de nada a todas las personas que nos están viendo les invitamos a que se suscriban den like compartan este contenido mire qué bonito este sueño mire al fondo un sueño un emprendimiento nuestro consejo es para que ustedes vayan y apoyen a esas personas ustedes no se imaginan cuántas lágrimas hay detrás de todo esto de este sueño ustedes no se imaginan cuántos trasnochos bueno empecemos el orden por esta esta de la comunidad sí este es un kit ven mira tan plástico sí te trae grandes dos tipos de congas y también uno de los únicos estamos rodeados de tiendas y estas tiendas de grandes superficies que han salido ahora son una gran competencia para las tiendas pequeñas aquí ya estamos saliendo, ya salimos de aquí vamos aquí con las cosas, vamos para la casa ya aquí vamos, hablamos ahorita más tarde bueno, acabamos de llegar aquí a la casa estas fueron nuestras compras de aseo todo lo que trajimos por 40 y qué? 41 mil pesos bueno, aquí está en el video el total pero son 40 y pico aquí les vamos a dejar la conversión también a dólares y miren todo lo que trajimos y les hacemos esta invitación para que apoyen esos emprendedores ver emprendedores como doña Liliana me recuerda mi historia cuando yo arranqué con mi empresa recuerdo que trabajé en un almacén vendiendo sonidos era asesor comercial y la verdad cuando trabajaba en ese lugar no era feliz no era feliz porque mi pensamiento estaba en otro lado mi pensamiento estaba en mi sueño mi pensamiento estaba en lo que yo estaba proyectado que era tener mi empresa mantenía así en la vitrina, así acostado y una vez el administrador llegó y me dijo yo en el camino hablemos leí unas palabras muy sabias me dijo en eso que usted está pensando en eso que usted mantiene todo el día pensando vaya y hágalo mire la edad que yo tengo no lo hice nunca emprendí nunca di el otro paso porque me dio miedo me daba miedo que pronto me fuera a ir mal me daba miedo ya tenía algo seguro algo fijo que podía sostener mi familia y me daba miedo tirarme me daba miedo arriesgarme usted está joven arriesguese hágale vaya experimente la vida es para eso si llega a ir mal tranquilo aquí va a tener las puertas abiertas entonces yo los quiero animar a todas las personas que nos están viendo por medio de este canal de YouTube a que emprenda a que apoyen también esos emprendimientos esos emprendedores esas personas que con mucho sudor que con muchas lágrimas están luchando por levantar su empresa usted que me está viendo por aquí apóyelo vaya cómprele no les pida descuento por favor apoye a esas empresas apoye a esas personas lucha por lo que quieres tú lo puedes lograr hola aquí dejamos el video de hoy espero que les haya gustado denle like y suscríbete y el botito que da sus visitaciones para que no se pierdan ningún video adiós